Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Unlefone Arbor 5S. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema. Aquí pulsamos la segunda opción Fecha y hora. Y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción Fecha y hora automáticas. Pulsamos aquí, marcamos desactivar y ya podemos establecer fecha y hora. Pulsamos aceptar. Con zona horaria pasa lo mismo. Desactivamos esta opción y ya podemos elegir zona. Salimos de aquí. Los cambios ya están introducidos y la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.